¿Cuáles son los nuevos vértices que se obtienen al reflejar el triángulo ABC respecto a su lado AC? Vamos a reflejar en torno al lado AC, en torno a esta recta, o sea es una simetría axial. Cuando uno refleja, la gran característica de este reflejo de esta simetría axial es que la distancia de cada punto al espejo, que es esta línea, es igual que desde la línea al punto reflejado. Entonces el punto B está en 2. La distancia de B al espejo, ¿cuánto es? El espejo está en 9. Entonces de 2 a 9 hay 7 unidades, por lo tanto de aquí de la línea del espejo hasta el punto de B reflejado van a haber también 7 unidades. O sea que vamos a llegar aquí abajo al 16, porque el espejo está en 9. Entonces llegamos al 16. Y aquí está el punto B'. El punto A. ¿Cuál es la distancia del punto A a nuestro eje de simetría o a nuestro espejo? La distancia es 0 porque está ahí mismo. Entonces el punto reflejado, ¿dónde queda? Ahí mismo. La distancia es 0. Lo mismo con el punto C. Entonces unimos, ¿cierto? Estos vértices y ahí generamos el triángulo. Y A' y B' y C' quedan donde mismo. Donde mismo estaba A y C. Entonces, ¿dónde quedan los nuevos vértices? El punto A sigue estando donde mismo. Sigue estando en 9,10. El punto B es el único que cambió y ahora está en 16,7. Y el punto C, entonces, queda ubicado, ¿cierto? En el vértice, el vértice se queda en 9,3. Entonces los nuevos vértices son esos. Respuesta correcta, alternativa A.